Realiza comisión permanente primera sesión del año. Villahermosa, Tabasco, a 5 de enero del 2018. La comisión permanente del segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura que preside el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, realizó este viernes su primera sesión del año. Acompañaron al diputado de la Vega Asmitia, sus homólogos José Manuel Lizarra Gáperes, María Luisa Sommellera Corrales, Solange María Soler Lanz, Guillermo Torres López y Ana Luisa Castellanos Hernández. En asuntos generales, el diputado José Manuel Lizarra Gáperes se refirió a las cuentas públicas reprobadas de Macuspana del ejercicio fiscal 2016 y de Huimanguillo del ejercicio fiscal 2015, e hizo un llamado al nuevo titular del órgano superior de fiscalización para que realice un trabajo apegado a la legalidad. La próxima sesión de la comisión permanente se realizará a las 11 horas del jueves 11 de enero en la sala de juntas de presidencia.